Quiero casarme contigo, porque pa' mi eres la mujer perfecta Sueño, un mundo lindo contigo, tu me descontrola Y aquí estoy yo, William Vargas, te quiero cantar mi amor Yo se que ella es, yo se que ella es, del mundo la mas bonita Ay, donde la ven, ay, donde la ven, es una mujer hermosa Y no hay otra que me guste, y no hay otra que me encante Y no hay otra que me jale, pa' mi eres inigualable Solo tu mi amor, quiero casarme contigo, porque pa' mi eres la mujer perfecta Sueño, un mundo lindo contigo, tu me descontrola De los pies a la cabeza, y no hay otra que me guste Y no hay otra que me encante, como tu, como tu Y no hay otra que me jale, pa' mi eres inigualable Como tu, solo tu ¡Ay, ay, ay! ¡Fuencho! ¡Afanador! ¡Ah, que rastrillo! ¡Ay, mira como baila la nena! ¡Ay, mira como goza la nena! ¡Sabroso! ¡Upa! Ay, yo que puedo hacer, yo que puedo hacer, si pa' mi eres la más linda Y puede llegar, y puede llegar, si quieres mis universos Y no hay otra que me guste Como tu, como tu Y no hay otra que me encante Como tu, como tu Y no hay otra que me jale Como tu, como tu Pa' mi eres inigualable Solo tu mi amor, quiero casarme contigo, porque pa' mi eres la mujer perfecta Sueño, un mundo lindo contigo, tu me descontrola, de los pies a la cabeza Y no hay otra que me guste Como tu, como tu Y no hay otra que me encante Como tu, como tu Y no hay otra que me jale Como tu, como tu Pa' mi eres inigualable Como tu Y no hay otra que me guste Como tu, como tu Y no hay otra que me encante Como tu, como tu Y no hay otra que me jale Como tu, como tu Pa' mi eres inigualable Como tu Oye tu mi amor ¡Echo de palante Juanjo! ¡Echo de palante Juanjo! Gracias por ver el video.